La calle Alvar Gómez de Ciudad Real sufrirá este viernes un corte de agua a partir de las 10 y media de la mañana. Dicho corte afectará los portales del 14 al 22 y del 19 al 31 respectivamente. Según el comunicado enviado por la empresa Guadalagua, el suministro de agua se restablecerá a partir de las 2 de la tarde.